Y me duele enfrentar, que pensarán los demás, la herida que muestro cada día No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos, los encantos, tus caricias No quiero entregarme, no Voy a eliminar, rastroquímica, razones que visitan, haciéndome dudar Qué tristeza aceptar, que te entregues sin pensar, mis días, mi cuerpo y mis manías Y me duele enfrentar, que pensarán los demás, la herida que muestro cada día No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme a tus besos, los encantos, tus caricias No quiero entregarme, no A tu dolor, tu malicia, esta mirada ficticia A la pasión y guarida y tu calor No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme, no No quiero mirarte, me temo encontrarte No puedo ocultártelo No puedo ocultártelo Sabes decir frat, mi barrera es cruzarte Seduces, pierdo el valor No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme, no No quiero entregarme a tus besos, los encantos, tus caricias No quiero entregarme, no A tu dolor, tu malicia, esta mirada ficticia A la pasión y guarida y tu calor No me llames, no me busques, no me escribas No quiero entregarme, no Chandel Kochado Productions, DJ Tony